¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevamente SEGA Fernández, esta vez con... ¡Por fin puedo enganchar sobres de 100.000! Lamentablemente hay dos sobres, vencen en 11 horas, sobres de 100.000, con 24 artículos de oro único especiales y todos jugadores. ¿Será hoy el bendito día donde me toque algo digno? Esperemos que sí, esperemos poder compartir este video, esperemos que toque algo mayor a 85, 86 y poder estar compartiéndolo, esperemos que toque algo que valga la pena poder vender en el mercado, esperemos que toque algo que me permita poder al menos gritar, festejar, aunque es muy temprano en Argentina. Vamos a abrir el primer sobre de 100.000, veremos qué nos toca, esperemos, ahí se viene, sobre de 100.000, por favor EA, por favor EA, dame algo digno hermano, dame algo digno. Arranquemos el 20-15, Sánchez, viene el primer IF que me tocó en la vida. Primer IF que me toca en la vida. Y company, y company, no están acomodados por puntaje. Company, company vale, muy buen Lucas. No creo que valga mucho, aunque es de la Premier, ¿qué vale Sánchez IF? ¿Qué vale Sánchez IF? Vamos la puta que lo parió. ¿Qué vale Sánchez IF? Unas 10.000, 13.000 monedas, bueno. Ni company me da intriga, ¿qué vale company? A ver qué vale eso. Vincent, querido. 65, bien. Vamos la puta que me parió. Vamos la puta que lo parió muy temprano. Siete de la mañana acá. Me levanté, vi los sobres, me... ¡Ping! Y vine. Digamos que este sobre, digamos que este sobre se pagó. Digamos que este sobre se pagó. Bien con company. Vermagen, bien, 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 bien. Matuidi, bien, bien, no, no. Este sobre, este sobre está pagado. Vamos a abrir el segundo sobre y vamos a ir a... El 2015, en el año 2015, resolvemos las asperezas. Arrancamos de la mejor forma. Terminame, poneme la frutillita al postre. Poneme la frutillita al postre. Regodín, Rosiki, Jut... ¿Por qué? Dos Santos, Walcott... No... No, 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 no. Bueno, bueno. Dentro de todo. No fue lo mejor... Lo mejor que esperábamos. No lo fue, pero... Bueno, acá perdimos plata. No importa. No importa. Vamos a hacerlo así, en damiños. Vamos a abrir dos nuevos sobres con otra cuenta. ¿Dos nuevos sobres? Los últimos dos. Sigamos con la racha del primero. Sigamos ya con la racha del primero. Vamos, sea bueno. Sé bueno. Limemos las asperezas del año pasado que no me tocaba una goma. Ahí viene algo lindo. Ahí viene algo negro. Ahí viene algo lindo. Müller. Müller vale. Müller vale. Müller vale. Müller... Benatia. Ay, la puta que lo parió. Benatia. Benatia. Benati, Müller. Vamos, la puta que me parió. Müller vale. Müller vale. Ahí estoy temblando. Müller vale. Müller vale. Müller vale. Mü... Müller no vale una goma. La puta que me parió, boludo. No vale una chota. Y Benatia, no. No, no, no. Chasco, 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 chasco. No, boludo. Pensé que valía. Pensé que valía. Ríanse. Ríanse. Soy un goma. Soy un goma. Soy un goma. Vamos, E.A. Vamos, E.A. Vamos, E.A. Despidamos. Cuarto sobre. Cuatrocientas mil monedas invertidas. Vamos a ver qué nos toca. Vamos, E.A. Vamos, E.A. Vamos, E.A. Vamos, E.A. Otra vez, Sánchez If. La puta que me parió. ¡Ya es Tiger! ¡Ya es Tiger! ¡Ya es Tiger, boludo 88! Vamos, la puta que me parió. Vamos, la puta que me parió. 50 lucas. 45 lucas. Vamos. Y Cazorla. ¿Qué vales, Cazorla? ¿Qué vales, Kikito? ¿Qué vales, Kikito? Una verga, vales, Kikito. Una verga. Y Sánchez If de nuevo. ¡Ya es Tiger! Medio 87 y 88. ¡Vamos, la puta que lo parió! Lindo paquete. Lindos paquetes. Lindos paquetes. Vamos, Just Tiger con 88. Medio 88. Creo que fue la media más alta que me tocó en la historia de los sobres que abrí. Medio 88. Nos falta un 89, nos falta un 90 y ahí empezamos a juntar la papa de verdad. Amigos, llegamos al final. Esto ha sido todo. Recuerden darle like al video que me ayuda a seguir creciendo. Suscribirse al canal me ayuda muchísimo también a seguir creciendo. En la descripción del video está mi Twitter. Los invito a seguirme en Twitter. Cualquier duda o inquietud. Recuerden que se va a venir un sorteo de 50.000 monedas en breve. En la próxima semana, a más tardar, sorteo de 50.000 monedas. A continuación del video aquí mismo van a poder ver tutoriales de FIFA 15. Amigos, esto ha sido todo. Like, suscribirse. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!